Música 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 ¿Por qué nos bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana, y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Si travesito, fruta de la pasión. Cerco a ti, bailemos, juguemos, recatelo. Porque mi figura necesito tu ayuda. No me duele la pena, y aquí no la puedo controlar. Y bajando, bajando, estoy bien bailando. Estoy bailando, bailando, pero necesito amanecer. Porque mi figura necesito tu ayuda. No me duele la pena, y aquí no la controla. No me duele la pena, y aquí no la puedo controlar. Ven ante a mí, ven ante a mí, como de solas en rato. Ven ante a mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, estoy bien bailando. Estoy bailando, bailando, pero necesito amanecer. Porque mi figura necesito tu ayuda. No me duele la pena, voy a perder al caminola. Y bajando, 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 olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, bailando. Y así está amanecer. Y así está amanecer. Y así está amanecer. Y así está amanecer. Gracias.